Todos mis deseos de Navidad se cumplieron. Todos, excepto uno. ¡No puedo creerlo! ¿Será? ¿Será? ¡Pitchy, el hombre navideño! Le pedimos que viniera para leernos una dulce, conmovedora y tierna historia navideña. Frosty, el hombre de nieve. Sí, iba a leer eso, pero escuché mi corazón. Y leeré algo de otro libro. Creo que es algo que le recordará a todo el mundo cuál es el verdadero espíritu de la Navidad. ¿Estás seguro de que no quieres leer Frosty? Todos queremos escuchar Frosty. ¿Luces, por favor? Había en la misma comarca unos pastores que dormían en el campo y que se turnaban para vigilar su rebaño. Entonces se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Y el ángel les dijo, no teman, porque les anuncio una gran alegría que también lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.